y seguimos con el trabajo del tallo baja como ustedes saben, la mayoría de las personas de alta y baja son muchos de los que están trabajando con la puerta del tallo baja y saben que es un trabajo de funcionalidad lo que están haciendo en la mayoría de los que están trabajando ustedes ven las reglas de espacio la idea es ir haciendo progresiones y desafíos para los individuos o sea, va a haber un momento que va a estar a la derecha vamos empezando a ver lo que no tiene es que no lo pueden trabajar con la puerta porque los movimientos más o menos son los que están trabajando con la puerta ok, listo? 1, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Fueron! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 También hizo nada Hoy yo creeré Con esto que estaba en un millón Digo que sí, lo que he cumplido Yo lo creeré Hoy yo creeré Que subió a mi beso no más Se lo creeré Con esto que estaba en un millón Digo que sí, lo que he cumplido Yo creeré Que subió a mi beso no más Se lo creeré Que subió a mi beso no más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!